Es un acto muy conmemorativo, es muy importante y quisimos también aprovechar la oportunidad para juntar plata. Estamos vendiendo tortas, algunas cosas saladas, que es para el viaje de egresados que hacemos con la escuela. Bueno, acá estamos hoy celebrando junto el 25 de mayo con toda la gente bonita acá de San Clemente. Hoy tenemos un puesto donde tenemos muchas cosas dulces, chocolatadas, tenemos café, tenemos té, tenemos mate cocido, o para entrar en calor. Muchas cosas ricas, pasta frola, pepitas, lo que quieras. Estamos en el 25 de mayo, en el puesto vendemos tortas fritas, empanadas de carne y escarapelas también, obviamente. Por suerte hay un ambiente muy patrio, muy bonito, estamos pasándolo muy bien, así que nada, esperamos que sea un lindo día y después el desfile, que se viene súper bonito también. El 25 de mayo generalmente hacemos esta actividad para juntar dinero para el cuartel, lo utilizamos obviamente para combustible y gastos del cuartel, así que nada, colaborando con la institución y colaborando con el desfile del 25 de mayo. Estamos con el puesto para la peregrinación a Luján de San Clemente del Tuyú. Y bueno, esto lo hacemos para ir juntando fondos para asistir al peregrino durante todo su viaje. Y porque bueno, una vez que se hace algo en el pueblo es importante acompañar a la comunidad, porque si no, siempre nos quedamos en que, oh, no hay nada, no hay nada, pero cuando hay algo, la gente no colabora. Entonces hoy me parece que es una buena muestra de que al pueblo le gusta también este estilo de eventos.